Hay muchas formas de ver La D ha representado la destrucción Sí, esta es una historia sobre la más malvada de todas las letras Y de cómo F se convirtió en la villana que es hoy Verás, F había comenzado a atacar varias letras aparentemente aleatorias del alfabeto Eliminándolas una por una Comenzó a encerrar a sus víctimas con esposas En lo profundo de las cavernas de su fortaleza en la montaña D y E no tenían idea de por qué los habían capturado Anko no estaba bien con F No era el mismo de su juventud Cambió para mal Por supuesto, hubo quienes buscaron poner fin a su reinado de terror G gritó con su cuerno para obtener ayuda de sus aliados de ABC Juntos fumaron un taxi Y juraron rastrear a F hasta los confines de la tierra Pero llegaron demasiado tarde para salvar a H Su débil cuerpo fantasmal se desvaneció como polvo en el viento E incluso ese fue un mejor destino que el de I La pobre fue atacada y aplastada repetidamente Y eventualmente se convirtió en un arma diabólica Utilizada por F contra las otras letras del alfabeto J fue incinerada instantáneamente Nunca más se supo de ella Mientras que K se quedó en estado de shock Acababa de presenciar la muerte de su amigo más querido Pero F no tendría piedad de ella Obligó a K a convertirse en un par de alas batientes Que le permitieron volar por el aire Mientras tanto, G, C, A y B Conducen furiosamente hacia el caos para derrotar a F Y sus nuevos socios involuntarios Aunque cuando finalmente llegaron Descubrieron que I era demasiado poderosa G, C, A y B se apiñaron juntas Preparándose para una muerte segura Afortunadamente para ellos L apareció para salvar el día justo a tiempo Junto con todo su grupo de superhéroes LMNOP Eran vistos como los protectores del alfabeto Cada una de ellas tenía una gema muy especial Que les otorgaba un poder inmenso M pudo liberar la ADF Usando su superfuerza Lo que le permitió volar a un lugar seguro Pero los ataques de N y O Fueron mucho menos exitosos Apenas causando daño Cuando fue el turno de F para atacar Todas estaban hipnotizadas Particularmente G Quien había estado enamorado de ella Desde que podía recordar F usó la distracción como una oportunidad Para robar la gema de punto y coma de N Con su nuevo poder en la mano Se retiró a su guarida cavernosa Para siempre Después de perder el cristal de punto y coma N volvió a la normalidad Disgustadas por su fracaso L y O se fueron volando Una letra en particular La Q se arrastró frenéticamente Hacia las otras letras Parecía desesperado por decirles algo Pero su lento cuerpo de caracol Nunca le permitió alcanzarlos por completo No pasó mucho tiempo Para que F reclamara otra víctima Atacó a R Y lo arrastró de regreso a su fortaleza Con I, E y D Con F lejos una vez más Los demás necesitaban dirección Las letras M, A y P Se unieron para formar un mapa Para que G rastreara la ubicación de F Se dirigía directamente a S Los héroes llegaron demasiado tarde Para salvar a S La letra había sido comida por F L y O fueron los primeros en llegar Intentaron detener a F en seco Con sus auras mágicas Pero F se había vuelto demasiado poderoso Fácilmente hizo caso omiso de sus ataques Usando la gema de punto y coma Que le robó a N antes Recolectar las gemas de L y O Una vez que quedaron incapacitados Sintió toda la energía De la fuerza de los cristales de puntuación Pronto nadie sería lo suficientemente fuerte Para derrotarlo Y su plan estaría completo Después de eso F atacó a T Las otras letras intentaron hacerle frente a F Pero ni M y toda su superfuerza Pudieron hacerle daño F robó el cristal de coma de M El único que tenía la más mínima oportunidad Era F Corrió a una velocidad supersónica Gracias a su gema de signo de exclamación Y fue capaz de asestar varios golpes poderosos contra F Derribándolo al suelo Aún así Ella no era un verdadero rival para él Mientras cargaba con su ataque de rayos F pudo golpearla con el rayo de congelación de coma Dejándola atrapada en el tiempo F había ganado Con cuatro de las seis gemas de puntuación en la mano Poseía habilidades que ninguna otra letra se atrevía a combatir Ninguna Excepto C Que siempre estuvo llena de coraje ante el peligro Desafortunadamente esa fue su ruina F atacó brutalmente a C Destrozándolo como si fuera un periódico viejo F había terminado Se fue volando con P Los demás lamentaron la pérdida de su amigo C Pero se dieron cuenta de que si alguna vez derrotarían a F Tendrían que ser creativos G y N Unieron sus fuerzas con U para formar un arma De esta sería la respuesta a todos sus problemas ¿Cierto? Una explosión y su pesadilla podría haber terminado Dispararon a F justo cuando estaba a punto de atacar a B Un golpe directo G, U y N Todos se regocijan Finalmente Terminó Hasta que se dan cuenta de que F tiene más haces bajo la manga De alguna manera pudo disfrazar a P como él mismo G no había salvado al día Le había disparado a su amor Y con eso se forma una nueva palabra dentro de su mente Cobarde N recordó a todos los que habían muerto o habían sido capturados Como nadie pudo salvarlos Incluidos L, M, N, O, P Los supuestos salvadores de este reino ¿Cómo él iba a enfrentarse a F ahora? Mientras tanto F regresó a su montaña para prepararse para la fase final de su malvado plan Antes de ser detenido en seco por X X era un noble guerrero Su gema de asterisco radiante brillaba en el aire Su poder especial era la capacidad de clonarse a sí mismo Copias idénticas de X comenzaron a extenderse por todas partes Rodeando a F No tenía idea de dónde atacar Así que entregó sus gemas La estrategia funcionó Siendo el ninja caballeroso que era X dejó su gema también Revelando al verdadero X Pero la caballerosidad también puede ser Muy tonta Sin el elemento sorpresa X fue despachado rápidamente por F Y sus poderosas mandíbulas Y con él derrotado F pudo robar su cristal Ahora solo quedaba una gema de puntuación Fuera de su alcance Mientras Y lamentaba la pérdida de X F comenzó a tenderle la trampa Se dejó caer contra los lados de la pared Creando charcos resumantes de repugnante sustancia negra Luego vomita a S Encerrándolo a él y a R encadenados junto a I, E y D Estaba tratando de deletrear algo Parecía que F ya no necesitaba las gemas Los cristales se colocaron a lo largo del camino dentro de la montaña Como una especie de sendero que se dirigía directamente a F Las otras letras entraron con cautela N, paralizado, comenzó a recoger las gemas una por una Mientras su equipo se separaba lentamente M, U, G, A Todo arrebatado por la gruesa oscuridad negra esparcida por F Parecía que N sería el próximo Un juego gigante de dientes afilados Llenó el túnel como una inundación Pero en lugar de matar a N Lo llevó hasta el santuario interior de F N no perdió el tiempo en recuperar la última de las gemas de puntuación Y transformarse en su forma final Desencadenando un ataque de energía del arco iris directamente en F Justo en el blanco N lo logró Derrotó a F con el poder del amor ¿O era en realidad el poder del mal? A medida que N se acercaba Finalmente se dio cuenta de lo que F estaba tratando de deletrear La palabra que significa amigos Nadie sabía cómo o qué estaba planeando F Excepto el sabio Q Que finalmente los logró alcanzar Q explicó a todos la profecía que había profetizado tiempo atrás La F y las otras letras solían ser más jóvenes Tan jóvenes de hecho Que todas eran minúsculas Y todos se llevaban bien Jugando y bailando Eso es por supuesto Hasta que L y O decidieron golpear a N L lanzó a O como una onda Hacia la letra pequeña y triste Y luego se burló de su insignificancia F Siendo el buen amigo que era Decidió realizar una... Una hilarante como venganza Acorraló las letras A, R y T Para ayudarlo a deletrear Fart O pedo Así la gran flatulencia era lo suficientemente fuerte y apestosa Como para ser escuchada en todo el alfabeto Incluso matando a H Pero L y O no se dejarían engañar Golpearon a F Pisoteándolo y aplastándolo Fue tan triste Que las lágrimas de F se endurecieron Y cristalizaron en las gemas de puntuación que conocemos hoy Pusieron F en R, I, C y K Para forzarlo a deletrear una de las únicas palabras prohibidas en el diccionario Freak Las otras letras estaban disgustadas ¿Cómo pudieron? Todos se unieron para golpear a F aún más Golpeándolo Sacándole los dientes Incluso haciéndolo tropezar F siguió llorando Su última lágrima se convirtió en el cristal del signo de interrogación La última gema en completarse Parecía que ya nadie se preocupaba por F Así que se escapó a la montaña en soledad A medida que pasaban los años F envejecía y se amargaba más Se convirtió en una letra mayúscula Y comenzó a preparar su nefasto plan En el fondo F no era malvado Estaba solo y desconsolado Y no quería nada más que ser amado una vez más por sus viejos amigos Verás Es importante darse cuenta De que ninguna letra es buena o mala Todos se unen para hacer algo más grande que ellos mismos Un alfabeto unido Puede convertirse rápidamente en algo desatado Y la diversión real Se convierte fácilmente en funeral Al final El alfabeto es lo que tú haces con él Y algunas de las heridas más profundas Solo pueden curarse con el tiempo Y un sueño reparador ¡Sí!